En su mensaje de Año Nuevo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió con su discurso de que México pagará por la construcción del muro fronterizo. México pagará por el muro a través de los muchos miles de millones de dólares que Estados Unidos está ahorrando a través del nuevo Tratado Comercial, el USMAC-TMC. México es PAYING for the world through the many billions of dollars a year that the USA is a being for the new trade deal, the USMAC-A, that will replace the horrendous NAFTA trade deal, which has so badly hurt our country. México Trump Arroba Real Donald Trump Januari 1, 2019 Continuando con su mensaje, el mandatario estadounidense refirió que este 2019 tanto México y Canadá prosperarán con la puesta en marcha del muro pues, dijo, es bueno para todos. Contrario a las aseveraciones de Donald Trump, los demócratas han mostrado su negativa para aprobar los 5.000 millones de dólares que solicita el también Marnate Inmobiliario para financiar la construcción del muro en la frontera sur. Además de este anuncio, desde el pasado 22 de diciembre, Estados Unidos se encuentra en un cierre parcial de gobierno debido a que los legisladores no se ponen de acuerdo en el tema del presupuesto 2019, hecho que interfiere con el plan de Trump sobre la construcción del muro. Hasta el momento, este cierre de gobierno ha afectado a poco más de 800.000 empleados quienes no podrán recibir sus sueldos al igual que nueve agencias gubernamentales. The Democrats, much as is suspected, have allocated no money for a new wall. So imaginative. The problem is, without a wall there can be no real border security, and our country must finally have a strong and secure southern border. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, January 1, 2019 En días recientes, un hombre que vive en Florida identificado como Rick Torres, decidió lanzar una campaña para recaudar fondos con el objetivo de construir túneles bajo el muro fronterizo que pretende construir Donald Trump. Por lo anterior, Torres lanzó, ShasFundMe, y asegura que el dinero que recaude se usará para comprar palas a los constructores. Happy New Year, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, Januario 1, 2019 Con información de El Universal, el diario Ni la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!